Mediante una conferencia de prensa, transportistas desconocen una reunión que sostuvieron concesionarios con autoridades de gobierno, en la cual acordaron estar de acuerdo que se entregaron con transparencia las concesiones de la pasada administración. En ese mismo día que nosotros teníamos la reunión con el señor director de tránsito, el cual demostró mucha disposición de escucharnos, en esta misma imagen aquí que ven ustedes, se estaba realizando en oficinas del gobierno del estado, haciendo ellos, tratando de justificar que la entrega de concesiones fueron transparentes. Yo aquí quiero decirles que de las personas que están aquí, solamente el único que es concesionario del transporte urbano es Derotomo Jarro, y que él no representa absolutamente el 85% como él así lo manifiesta, porque él es representante únicamente de la Ruta 17, él no tiene mayor ascendencia sobre los demás derroteros. Aquí se los voy a demostrar, porque está a través de uno de los medios de comunicación, donde dicen de todos los líderes que están de acuerdo en que las concesiones fueron entregadas legalmente, y entre ellos menciona aquí a Jesús Reyes, está Jesús Reyes, cuando Jesús Reyes estaba con nosotros, precisamente en esa caravana de agradecimiento al señor gobernador, pidiéndole, se detuviera, que esos camiones no entraran a trabajar hasta el tanto no se hicieran una revisión. De esa manera desmentimos, aquí están, lo consignan ustedes, y yo les digo, en esta fotografía, ¿dónde está Jesús Reyes? En esta fotografía, donde ellos están haciendo la conferencia y donde sustentan que es el 85% de la representación. Es ahí donde nosotros nos inconformamos. ¿Por qué? Porque esta conferencia ya estaba previamente pactada para tratar de justificar y de defender lo indefendible. Así mismo indicaron que al no transparentar a quiénes y cuántas concesiones fueron entregadas, se está violentando la ley de tránsito, además de expresar su inconformidad, tras las recientes declaraciones de la secretaria de Gobierno, Fabiola Torres, quien señaló dicho tema y está por demás visto. Aquí dice que el otorgamiento de las concesiones deben de hacerse mediante una convocatoria, expedida por la Secretaría General de Gobierno y la Dirección de Tránsito. Es ahí donde nosotros estamos viendo que se violentaron todos los derechos. Ella parece ser que en la manifestación que hace, dice que nosotros amenazamos con paralizar el tráfico y cosa que es completamente falsa. Nunca hemos asumido esa actitud de poder afectar a terceras personas. Así que hemos tratado de agotar lo que la propia ley nos permite hacer y nos permite legítimamente defender nuestros derechos que vemos afectados. Ella manifiesta que ya es un tema muy cansado para ella, tiene apenas tres meses, todavía les faltan cinco años. Ella dice que es un tema que ya se ha visto mucho, pero tal parece que la Secretaría General de Gobierno del Estado ya tenía el dictamen de la función pública, porque ella dice que no hay ninguna irregularidad. Yo creo que deben, lo más prudente, esperarse a que la función pública haga un dictamen, haga un dictamen serio y determine si hay realmente justificación o no de pedir esas revocaciones. En la reunión también estuvieron presentes taxistas afectados, quienes informaron haber entregado 70 expedientes de concesiones mal otorgadas ante la función pública, por lo que solo esperan la resolución de dicha instancia. Llevamos casi 70 pruebas a la función pública y ayer yo les decía a algunos medios que estamos al 100% seguros de esas pruebas que llevamos, que esas concesiones son mal otorgadas. La función pública dice que más o menos se tarda una semana y media en dar los resultados. Eso es lo que nosotros, nosotros como taxistas, como choferes, estamos esperando nada más ese resultado para ver si nos va a beneficiar esa respuesta de la función pública. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alejandra Márquez.